El Partido Popular de Madrid acusa al PSOE, atención, de orquestar una campaña de acoso a la concejal hija del juez que investiga a Begoña Gómez. Atención, que ya, esto dicen, no se metan con la familia, pero ellos se meten con la familia de todo el mundo. No les importa. Y, señor Quiles, es acoso y derribo ahora a un juez que lo único que ha hecho es cumplir con su obligación, que la acusan de lofer, que la acusan de prevaricación, le acusan de todo con tal de tapar la corrupción que está detrás de esa denuncia. Así es. A mí la verdad es que me indigna mucho y me parece alucinante. A mí me parece alucinante porque todo esto empieza porque el Partido Socialista y sus medios afines critican que nos metemos mucho con los familiares, que hablamos de la familia de Pedro Sánchez, los pseudomedios dicen que hablan de Begoña Gómez, que no deben hablar, que no deben levantar la voz contra irregularidades que nos están llegando a periodistas críticos. Y por todo ello se organiza una campaña contra todos los que disentimos y dicen que está fatal. Y resulta que, ¿qué hacen ellos? Van y publican el nombre de la hija del juez, la llaman, la persiguen, han sacado hasta su cara, su foto, han publicado dónde trabaja, incluso la dirección de la localidad en la que ella reside. Y es esta misma gente la que habla de no meterse en los familiares, claro, de los familiares que no sean del presidente del gobierno o de cualquier cargo socialista o izquierdista. Pero, ¿se puede publicar la identidad de la hija de un juez que está investigando la causa? A mí me parece gravísimo.